Platos rotos Soy Carmen, la señora del carrito de la compra. La vida me ha dado una hija, un restaurante y un marido infiel. Nadie me preparó para ninguna de las tres cosas. Pero, ¿a quién le pido el libro de reclamaciones? ¿Al defensor del pueblo? Soy Loli, frívola y voluptuosa. Gusto mucho a los hombres porque soy como el fútbol. Les hago felices toda la semana con solo dos horas de partido. Julia, viuda y posmoderna. Cuando se murió mi marido fue como un indulto. Soy un bebé de la tercera edad que quiere vivir a tope. Mariel, entre papá y mamá, o sea, entre la espada y la pared. No voy a casarme nunca. Aguantar siempre al mismo tipo es un agobio. Como tener un televisor con un solo canal. Mariel, entre papá y mamá, o sea, 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 entre papá y mamá y mam Adivina quién duerme esta noche ¡Yo! Pasa, no hay nadie Esto no va a resultar, ¿eh? Tranquilo Tú no conoces a mi madre Por eso mismo, porque no la conozco ¿Dónde está el pipirrún? Pero si has ido tres veces en el burger Los nervios, tengo diarrea Será mental Ahí, en la puerta de la derecha Oye, ¿qué llevas dentro? ¿Una tonelada de papel higiénico? Hola, mami Hola, nena No te asustes, nena Pero creo, vamos, estoy segura De que hay un hombre en nuestro cuarto de baño No es un hombre, mamá ¿Ah, no? Es Néstor ¡Ah, sí, es Néstor! Me quitas un peso de encima ¿Y quién es Néstor? Un compañero de clase Te he hablado 50.000 veces de él El hijo de Manuel Sanchi Drian, el actor de la tele Ah, Samuel Stock, detective privado Sí ¿Y qué hace su hijo en mi cuarto de baño? Mamá, en el váter, imagínatelo En casa, pedir asilo político ¿Asilo político? Necesito un cigarrillo Empecé a sospechar que Brenda estaba muerta Cuando vi que tenía el cuchillo clavado en la espalda ¿Y cómo supiste que Chao Chao Chan era el asesino? Elemental, muñeca En el filo del arma podía leerse claramente Made in Hong Kong Hong Kong ¿Cómo me gustaría estar allí contigo? ¿En un champán? A falta de champán, muñeca Podemos descorchar una botella de champán Bueno Ahora una siestecita ¿No vas a cenar más? No He quedado como un señor Has quedado como una birria ¿A eso le llamas tú cenar? Cariño Son las seis y media de la tarde ¿Y qué? En el extranjero la gente cena hasta ahora Y a ver Todos hablan idiomas Nena, a las nueve tengo que volver a cenar en mi casa Me voy a poner como un tonel ¿Ese es tu problema? Es que no veo la necesidad de que cada vez que venga a verte Me tengas que preparar cena ¿No te gusta como cocino, verdad? No es eso ¡Rebeca, perrita! ¿Así pagas mis sacrificios? He ido a por estas pichas al restaurante italiano de la esquina He ido a la bodega por vino He ido a la tocinería a comprar los entremeses He ido a la charcutería por una lata de cangrejo ruso Me he pasado la tarde cocinando, ¿te das cuenta? Y yo te lo agradezco ¿Tú qué me vas a agradecer? Esto es un hogar, no un picadero Aquí se habla Se ve la televisión y se cena Tengo derecho a sentirme casada aunque sea dos horas dos veces por semana Te pones tan guapa cuando te enfadas Sí Déjame que te vea Si solo te fijas en mí cuando voy vestida de calendario Que se ha fugado de casa, mamá Es que no lo entiendes Es que mi viejo esta mañana me ha dado un viaje Su padre que le ha pegado Sus razones tendría No seas fósil, mamá No hay nada en el mundo que justifique que un padre le pegue a su hijo Supongo que no Pero no es cosa mía ¿Tú crees en los derechos humanos? Sí, pero... Entonces es cosa tuya Es que no tiene dónde ir ¿Y dónde va a dormir? Aquí no hay sitio En mi cuarto hay un acamanido, ¿no? Ay, no pretenderás que duerma contigo ¿Y por qué no? Si en lugar de llamarse Néstor se llamara Natalia Que no pondrías ninguna pega Pero mamá Si entre él y yo no hay ningún tipo de atracción sexual Díselo tú A mí solo me gustan las mujeres maduras Tipo el embustin ¿Usted no ha visto a Alicia Lleno vive aquí? No Bueno, no saquemos las cosas de Kizio Anda, asiéntate ¿Quién, yo? Sí, tú Vamos a ver ¿La bronca con tu padre? Sí ¿Por qué has ido? Porque me pilló las cadenas ¿Las qué? Las cadenas Es que mañana Néstor y siete chicos más Van a encadenarse frente a la embajada americana Como protesta contra la cosa esa de los misiles Se lo dije al viejo y discutimos Yo le insulté y me pegó Así que cogí las cadenas Las metí dentro de la mochila con el cepillo de dientes Y me largué de casa Vamos a ver ¿Tu padre te ha pegado alguna otra vez? No ¿Y tu madre? ¿Qué opina de todo esto? Poco Está muerta Oye, ¿por qué no le llamas y hablas con él? Él no me entiende Él no soporta que me meta en política Lógico No, yo no me meto en política Yo solo me defiendo ¿Usted nunca ha tenido complejo de espejo de salón? Sí, hombre ¿Esto de las películas del oeste? ¿Yo? El sheriff yankee se pelea con el cowboy ruso ¿Y quién es el que siempre termina hecho polvo? ¿Eh? Pues yo qué sé El espejo del salón Claro, y así nos pasará a todos Terminaremos como el espejo del salón Antes terminaréis vosotros conmigo ¿En el portafolio os dices? Sí, Loli ¿Y eso qué es? La cartera ¿Esta es mi sorpresa, menocotón? Sí Ay, es monísimo ¿Y para qué sirve? Sirve Para que te transformes en la vitamina de la leche condensada Torralba ¿Les gusta tu idea? Tú que creas Ay, cariño Pero sobre todo les encantaron tus fotos Ay, qué contento esto Enseguida rodaremos el spot Ay, ¿y qué son? ¿Qué son todas estas? ¿Son letras? ¿Estas son letras? Vitaminas La A La B12 La C Y la D Ay, es mi texto Es muy difícil Lo vas a hacer muy bien Está lleno de palabras que no entiendo No estoy preparada ¿Te das cuenta? Claro Si me hubieras dejado apuntarme al cursillo dramático de John Strasberg Pero no podía ser Era de 6 a 8 Coincidía con tus horas libres Y me quedé sin aprender el método, el método ese Stavisky Stanislavski Es igual, si llame como si llame eres un egoísta Ay, qué palabras no entiendes Esta Cariño Aquí pone Torralba Sí, ya lo sé, ya veo que pone Torralba No soy tan tonta ¿Pero qué significa? Abre tú Sí Ah Rebeca, mala Como me la rompas Uy, lo siento Pero los testigos de Jehová ya pasaron esta mañana Loli, que soy yo Ay, Mariel ¿Y este? ¿Este es tu novio? Es un refugiado No tiene dónde dormir esta noche Ah Pues puede quedarse a dormir en el sofá Vamos, si no le importa su reputación ¿Te importa? Qué va, yo soy muy liberal Ay, debajo es David David, te suena el aparatito Esta tía, ¿por qué va tan destapada? Es su personalidad Ahora seguimos con la clase de baile Prepara la música Hola Hola Soy el coreógrafo de Loli, ¿eh? Ah, sí Este es un campo nudista Con permiso Hola, Loli Hola, Carmen ¿Pero qué demonios hacéis aquí? Ya hemos encontrado sitio para Néstor Mariel, te estás pasando, ¿eh? Carmen, yo no quiero crearte problemas No te han dicho nunca que te pareces al embuste No ¿Piso? Usted se ha molestado que detective privado ¿Verdad? No sabe cuánto le admiro Tiene usted una bostra Tan masculina ¿Viene usted a mi casa? Espero que estén Siempre me dejo las llaves Yo quería un sitio tranquilo Y esta casa parece el metro en hora punta Solo falta que venga la televisión ¡Hala! ¡Hola! ¿Cómo está, gente? ¿Es año nuevo? No, pero si es mi padre La televisión ¿Pero tú cómo has sabido que estaba yo aquí? Llamé a tu colegio Y me dijeron que te habías ido en la moto Con una tal Mariel Monforte Pedí su dirección Y aquí estoy Oiga Pero usted ¿Es usted? Era yo Cuando salí de casa Soy la mamá de Mariel Y yo la abuela Y yo soy... Una exhibicionista Yo soy su vecina Manolo Sanchidrián Mucho gusto Dolores Valium Yo también soy actriz, ¿sabe? Yo soy su coreógrafo Bonito día Me estás dando Ya, no te enrolles que todavía me duele la cara ¿Y mi mano o qué? ¿Tan fuerte le pegó? ¿Tan fuerte me pegó, eh? Cuando cerró la puerta Lo hice sin querer Me dejaste aullando Junto a la cerradura de seguridad Mañana tengo grabación Ya me dirás Cómo cojo yo el revólver Claro, tiene razón Bah, tu serie Lo único que te preocupa Es tu maldita serie, ¿no? Gracias a Samuel Stocker Comemos tú y yo Ya sabes lo nervioso que estoy Desde que tengo mi voz en la UBI Eso, eso Que nos hable de su voz Mi doblador Rogelio Montalbán Se tiró por el balcón La semana pasada Ay, qué cosas más raras Hace la gente Raras las de su mujer Que se fue con un homeopata turco Voy a ponerme a llorar El caso es que mi voz agoniza En la UBI Y yo me quedo mudo Sin remedio Pobrecito mío ¿Quieres un poquito de champán? Gracias Muñeca Ni hablar El champán es mío Que vaya a beber a la UBI Caballero Tenemos que hablar usted y yo Vente para acá Voy a encadenar Se ponga como se ponga Dialoga con él Y compórtate como un hombre Eres calcada, el embustín Me quedo igual Porque no sé quién es el embustín Hay quien la encuentra parecida María José Alfonso Trata de comprenderle, por favor Que trata de comprenderme él a mí Televisión es un ente público No puedo permitirme el lujo De que fotografíen a mi hijo Cargado de cadenas Como un bandingo Frente a la embajada americana ¡Ay, alegría, alegría! Que conste que solo lo hago por ti, ¿eh? Y por ti Anda Hacele caso Si no, ya me imagino la cara del portero Cuando vea a tu amor adolescente Encadenado a los buzones de la entrada Papá ¿Qué? Lo siento Es que no os queréis daros cuenta De que sois todavía unos niños Os metéis en política Influenciados por gente mayor Que os come el coco Y que luego, a la hora de la verdad En lugar de dar ejemplo Y encadenarse Se quedan en su casa Qué bien habla, ¿verdad? ¿Os creéis que lo sabéis todo? Y resulta que... Y resulta que eres un gilipollas, papá ¡Oye! ¡Por la clase te muera, Rogelio Montalbá! Lo siento No puedo prestarte más dinero Primero me falla la escalera de color Y luego me falla usted Te he adelantado Las pagas extras hasta 1992 Es superior a mis fuerzas Compréndalo ¿Usted ha leído El jugador de Dostoyevsky? Cuando era muy pequeña Hablaremos luego, ¿eh? Vale Esto es cosa tuya No de Angus Pero si le gusta Si es por hacerle un favor ¡Mentira! Se hace la ingenua Pero me cobra el trabajo Diga usted que no Lo único que me ha prometido Es un póster de Marcelo Mastroianes Y a cambio de eso Hoy tú le picas la cebolla Hoy no Todo el mes Es el que quiera azul celeste Que le cueste Ay, deberías meterte en la cabeza Que en el mundo Hay otra cosa Aparte de los italianos Las italianas Yo quiero ser fuerte Pero es oír una tarantela Y me sale la bestia Que llevo dentro Hola, mami Hola ¿Qué hacéis aquí? Yo acompañar a este ¿Podemos pasar? Anda, pasa Tienes a tu padre en el comedor Le has echado a perder la otra mano ¿Lo sabías? Tu padre conmigo siempre se pilla los dedos No sé, ya nos hemos dado cuenta A ver si le convences tú De que es un cabezón, mamá Como ejerces un extraño poder En su corazoncita adolescente Menos cachondeo, ¿eh? Tú y ella tenéis una idea Muy equivocada de mí Y tú de él Es un buen hombre Hace lo que puede por entenderte Pero si solo le interesa a su curro Menudo curro Es que me veo tan ridículo Eso nos ha pasado a todos Un día de pronto descubres Que tus padres no son perfectos Entonces empiezas a odiarles Es la fase dos ¿La qué? La fase dos Ayer le tenías ahí arriba Hoy le tienes aquí abajo Mañana Le tendrás a tu altura Es la fase tres, ¿no? No Es la madurez Esto sí que va a ser un problema Yo seré tus manos Esta por mamá Esta por papá Por papá Esta por... No, no tengo apetito No puedo dejar de pensar en mi hijo Me lo imagino vagando por esas calles De noche Arrastrando las cadenas Como si fuera un fantasma No logro comunicarme con él Le veo como un ser de otra galaxia Está como un avioncito Mira Brrrrrrrr Alá Alá No No le... No le gusta la... Gracias No le gusta la ropa que llevo Ni... Ni el periódico que leo Ni siquiera la comida que hago Nos pasamos los días con la televisión encendida Para evitarnos No soy muy divertido, ¿verdad? Tus palabras me llegan directamente aquí. ¿Dónde? Aquí. Solo tú y Gustavo Antonio Béquer me habéis llegado tan hondo. Perdón, señorita Valium. Me dice doña Carmen a ver si puede pasarse un momento para la cocina. Sí, pero ¿le importaría irle dando los espaguetis al señor? Con mucho gusto, si me permite. ¿Qué apuro? No tiene importancia. En la legión yo sufrí una lesión similar y, si el señor me lo permite, he de decirle que lo verdaderamente difícil es desabrocharse la bragueta. ¿Pero dónde es el póker esta noche? Es que mi marido no sabía lo que hacía cuando te dejó. Me temo que sí. Ni se te ocurra volver a cruzarte en mi camino. Perdón. Crúzate conmigo, que no tengo manías. Pues mi novio tiene la manía de batirse al karate con todos los que se meten conmigo. Buah. De acuerdo, después no me falléis, ¿eh? Vale. Vale. ¡Uy, rompededos! Fui jastro al paso que vas. Calla. ¿Dispuesto a hablar con tu padre? Sí. Sí. Adelante, campeón. Con Loli aquí ya tienes vía libre. Venga. Claro. Trátale bien. ¿No te imaginas lo reprimido que está? Será deprimido. Claro. Carmen, sé que me has comido el carro. Lo sé y no me importa. Es la primera vez que me pasa en la vida, ¿sabes? ¡Guau! ¡Maldita! Déjenos solo. No, 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 señor. Papá, siento en el alma haber tejado los dedos como morcillas. ¿Sabes qué he estado pensando? Que si te quieres encadenar, vaya tú. ¿Lo dices en serio? No tengo otro remedio. Es para sobrevivir. Yo a tu edad también fui a una manifestación. Llevaba una pancarta que ponía Gibraltar Español. El país no daba para más. Anda, gusano. Dame un abrazo. ¡Au! Y ahora, ¿quién me paga a mí todos los platos rotos? ¿A quién pasó el cobro de los años que con él perdí? ¿Quién me paga el sacrificio? Fui esposa por oficio. Voy a ser solamente mujer. Tantos sueños rotos, vidas rotas, tantos, ratos, ratos. Tantas fotos rotas, cartas rotas, tantos, ratos, ratos. Tanto amor, tanta amistad para estar en soledad. ¡Ay!